¡Señora! ¡Ya voy! Estoy buscando a la familia Rena. ¡Shh! Está unido en la puerta. ¡Ah! ¡Ay! Señora, ¿pasa algo? ¿Qué pasaron? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Miren! ¡Estoy! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Hola. Hola. Perdón, no, no quiero molestar. No, no, está bien. ¡Ah! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! Si no gritaste, suelto. ¿Qué pasa? Si te quiera tu madre, encerrando a tu abuela. Bueno, no me quédate. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer? ¡Shh! ¡Soy capaz de matarme! ¡Sí! ¡Soy capaz de matarte! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh! Soy Lorenzo Uribe. Ah, ¿nos conocemos? No, no. ¿Necesita algo? Disculpe. Sí, quería saber si la familia Herrera vive acá. No, no. Herrera no. No. Ah, ¿no? ¿Seguro? Porque a mí me dieron esta dirección, diciéndome que vivía María Herrera con su madre acá. ¡Ah! Ah, no. Perdón. Claro. Sí, lo que pasa es que, ¿sabe qué pasa? Que ellos vivían antes, eran... Vivían antes de los dueños de antes de nosotros. ¿Me entiendes? Por eso no le puse. Le dije que no. ¿Y no? ¿Usted no tendrá ninguna dirección o algún dato donde yo pueda ubicarlos? No, no. La verdad que... No. ¡Me lastimás! ¡Soltame! Bueno, ¡me lastimás! ¡No! ¡No lo voy a hacer más! ¡No lo voy a hacer más! Uy, ¿qué pasó? Ah, no. Los vecinos de atrás, de allá, del patio, que se pelean con un perro de datos. Ah, bueno. Y dígame, ¿a usted no le parece que podría preguntar a algún vecino, algún negocio que tenga la dirección o que tenga algún contacto? No. Mire, yo, si yo sería usted, ni pregunto, ¿eh? Porque este barrio, mire que es peligroso. Los de allá son nuevos, los de allá también, así que no lo van a conocer nadie. Ah, bueno. Me diría que no, que... Bueno. Gracias, entonces. No. Perdón. Una pena. Hasta luego, ¿eh? No, no. No. Gracias, pero vas a terminar en el... Soltanme, no me podes ir a ver. Ya está. Vas a terminar en el... Ay, suélteme. Soltanme, la to... Yo también, soltame. Ya se fue, ya se fue. Encerrame en este lugar de porquería. Todo sucio, mojota de mierda. Esto es... Ay, ay, ay. ¿Dónde está mi bastón? ¡Dónde está mi bastón! ¡Me pierdo, me pierdo acá! Qué difícil sos, Renata. Qué difícil sos.